Yo aquí lo que tengo es zucchini que está picadito, más nueces si quieren para hacer lo más bonito. Creo que es la única vez que tuve pelo largo. ¿Qué es la única cosa que siempre funciona no importa qué? Whatsapp. Y yo dije, se me metió ahí. Realmente hacen que la vida tenga sentido y que valga la pena. Y que uno quiera siempre mirar hacia adelante porque por ello vale todo la pena. ¡Ay no! Mira, me salen las lágrimas de la felicidad. Qué historia tan bonita en esta cuarentena. Finalistas que van a participar el viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!